Siempre que tengamos una multiplicación igual a cero, significa que al menos uno de esos factores tiene que ser cero. Por eso lo igualamos a cero cada uno, separados con este O. Ahora por acá. No olvides que esto funciona solamente cuando esté el cero por acá. Más 2 se traslada y cambia de signo a menos 2. O similar por acá. Más 2 pasa como menos 2. Tenemos dos respuestas pero es el mismo valor. Así que el x es igual a menos 2.